Este es mi segundo video de mi menú semanal, espero y les guste, pues vamos a comenzar con la primera receta. Miren, vamos a hacer un ceviche de pescado y vamos a ocupar 20 limones. Yo aquí estoy utilizando dos tipos de filete de pescado, uno que se llama Maggi, que me lo recomendó una amiga, y este que es tilapia, los dos son muy buenos para este tipo de ceviche. Miren, lo vamos a descongelar y vamos a dejar a que se escurra muy bien, y los limones los vamos a cortar y exprimir en un tazón, bastante jugo de limón, ok. Miren, ya los filetes los vas a cortar del tamaño. Miren, aquí en el jugo de limón le vamos a agregar sal y vamos a agregar los filetes ya picados y bien escurridos. Yo te recomiendo que lo hagas un día antes para que como que se penetre bien el limón en el pescado. Yo lo estoy preparando el domingo en la noche. Y miren, aquí ya nada más lo empujamos un poquito hacia adentro para que el pescado se impregne del limón. Lo tapamos y lo metemos al refrigerador. Y al otro día nada más picamos jitomate, cilantro, cebolla. Aquí compré una bolsita de zanahoria rallada, aguacates, y miren ya el otro día ya está listo. Ahora lo vamos a escurrir muy bien para quitarle todo el jugo de limón. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes y tenemos listo nuestro ceviche de pescado para preparar unas deliciosas tostadas. Vamos a preparar la receta del martes. Piernas a la parrilla. Miren, aquí tengo 15 piernas de pollo, cebolla, ajo, pimienta y sal. Y esto le va a dar un sabor increíble al pollo, es chile ancho, que lo venden en cualquier tienda, hasta lo venden suelto. Y aceite. En un tazón vamos a poner una cucharada de sal, un cuarto de cucharada de pimienta, una cucharada de chile de ancho, una cucharada de ajo picado, tres cucharadas de cebolla, cuatro cucharadas de aceite. Y lo vamos a mezclar y aquí vamos a poner las piezas de pollo. Yo les voy a hacer una pequeña cortadura para que se cocinen bien por dentro. Y miren, ya en la parrilla que ya está bien caliente vamos a poner las piezas de pollo y las vamos a dejar que se cocinen. Hay que estarlas moviendo como cada 10 minutos para que se doren por todos lados. Duraron 50 minutos. Estos son los ingredientes para hacer el espagueti. Miren, vamos a ocupar 300 gramos de espagueti, crema, la mitad de un queso, también vamos a ocupar queso mozzarella, dos cucharadas de cebolla, una cucharada o un diente más bien de ajo, pimienta y este queso, esto es opcional, lo tenía en mi refrigerador y lo quise utilizar en este espagueti, pero si tú no lo tienes, no se lo pongas. Miren, vamos empezando a cocinar la pasta. En una olla con agua vamos a poner sal y vamos a dejar a que empiece a hervir. Mientras tanto, en la licuadora vamos a poner la mitad del queso crema, toda la crema y también se me olvidó mencionar en los ingredientes, le vamos a agregar como una taza de leche y esto lo vamos a licuar. Miren, aquí ya el agua ya está hirviendo, vamos a poner el espagueti y luego, luego muévele para que no se pegue la pasta y hay que dejarla cocinar según las instrucciones. Miren, mientras se está cocinando el espagueti, ya cuando le falte un poquitito a la pasta hay que ir poniendo poquito aceite de olivo y un poquito de mantequilla en una cazuela. Vamos a poner la cebolla y el ajo y lo vamos a dejar a que se acitrone, que quede bien doradito. Ya que hayan pasado unos minutos, le vamos a agregar lo que molimos. También le vamos a agregar los quesos. La temperatura de la estufa, tenlo a fuego bien bajito para que no se arrebate. Miren, le vamos a agregar sal y pimienta. Y aquí lo vamos a dejar a que el queso se derrita completamente y hierva unos cuantos minutitos nada más, o más bien segundos. Miren, ya también la pasta ya está lista, entonces se la vamos a agregar a la crema que preparamos. Y esta pasta te la recomiendo, si le estás poniendo los quesos, te recomiendo que la prepares, más bien que la sirvas calientita, porque después ya como que con los quesos se empieza como a secar. Miren, ya está lista, también ya las piernas de pollo ya están listas para servir. Y tenemos otra comida lista. Para otro día de preparar. Miren, les preparé algo tan sencillo, pero tan delicioso. Miren, es una sopa aguada con unas sincronizadas. Y vamos a ocupar una bolsita de pasta. Miren, vamos a ocupar caldo de pollo. Yo no tenía mi congelador, así es que voy a utilizar este tipo. Tres jitomates, un pedacito de ajo y un pedacito de cebolla. Miren, en el vaso de la licuadora vamos a poner los tres jitomates, el diente de ajo y la cebolla con dos tazas de agua y lo vamos a moler muy bien. Y en una cazuela vamos a poner poquito aceite y vamos a empezar a dorar la pasta. Yo estoy utilizando fideo y la recomendación para que no se te queme es que le pongas a la temperatura de la estufa a fuego bajito. Tiene que quedar bien doradita y no le dejes de mover para que no se dore de unas partes y otras no. Miren, ya que la pasta está doradita le vamos a poner el jitomate. Si crees que no se molió bien el jitomate, ponlo a colar, o sea, cuélalo. Le vamos a agregar el caldo de pollo. Y le vamos a agregar sal y lo vamos a dejar cocinar según las instrucciones del paquete. Yo lo dejé como 10 minutos a fuego bien bajito. Primero le subí a la temperatura para que empezara a hervir. Ya que empezó a hervir, le bajé a que se esté cocinando a fuego bien bajito. Las sincronizadas se preparan cuando ya se vayan a hacer hervir. Y vamos a necesitar tortillas, queso y jamón. Miren, este queso se lo estoy mostrando por si en su familia hay alguien que no está comiendo lácteos. Y miren, vamos a poner una tortilla a calentar. El comal tiene que estar bien bajito para que la tortilla no se vaya a quemar. Miren, ya que está caliente le vamos a poner queso necesario y dos rebanadas de jamón o las que tú quieras. Le vamos a poner una tortilla encima y vamos a aplastar a que el queso se derrita. Pero la estufa, recuerda, no la tengas a temperatura alta porque la tortilla se te va a quemar y el queso no se va a derretir. Y miren, ya están listas. Aquí las vamos a cortar. Y las servimos con la sopita. Miren qué deliciosa. La sopita siempre sirve la calientita. Le ponemos lechuga. Crema. Miren, aquí tenía salsa que me había sobrado de un día antes. No, más bien la preparé ese día. Y le vamos a poner aquí su ojito matito y unas rebanadas de aguacate. Y ya está lista otra receta para otro día. ¿Vieron qué fácil son? Ahora vamos con el día jueves. El día jueves preparamos un pozole blanco y vamos a ocupar una lata de maíz que ya está precocido. Miren, aquí tengo un pollo que lo lavé muy bien y lo voy a poner a cocer con estos ingredientes. Esto es lo que le va a dar un sabor increíble. Dos varitas o tres de apio. Tres zanahorias. La mitad de una cebolla. Una cabeza de ajo. Orégano. Sal. Y los chiles en vinagre. Miren, estoy ocupando dos chiles en vinagre, unas zanahorias y como media taza de su caldo de pollo. Ahora lo que vamos a hacer con los granos de maíz que los vamos a escurrir muy bien. Y hay que enjuagarlos. Hay que quitarle todo eso conservador que tiene. Miren, ya empezó a hervir aquí el pollo. Le sale esta espumita, se la voy a quitar completamente para que quede un caldo bien rico y bien limpio. Ahora le vamos a agregar sal necesaria. Aquí le estoy agregando el apio, las zanahorias, la cebolla, los dientes de ajo. Y le estoy agregando un poquito orégano, más o menos como un poquito menos de una cucharada. Pero lo estoy desbaratando para que no esté tan entero. Los chiles en vinagre. Y miren, lo vamos a dejar cocinar hasta que el pollo esté listo. Ya que está listo lo vamos a sacar porque lo vamos a deshebrar el pollito. Y miren, estos vegetales yo también los saco. Lo que queremos es que el caldo quede ahora sí que completamente limpio, miren así. Porque aquí le vamos a agregar los granos de maíz y lo vamos a dejar cocinar por 30 minutos. Porque el maíz ya está cocido, entonces nada más queremos como que agarre el sabor de la sal, que sepa pues rico. Miren, el pollo ya lo deshebré. Ahora ya que el maíz hirvió por 30-35 minutos más o menos, que ya está listo, le vamos a agregar aquí el pollo. Yo le voy a agregar nada más la mitad porque la otra mitad se la voy a preparar con unas tostaditas. Le voy a poner, a la tostada le voy a poner crema, pollo, col y salsa. Y también ya tenemos una comida también como completa con el pozole. Ya está listo, miren. Miren, aquí tengo col que lo lavé muy bien y lo desinfecté. Cebolla. La salsa que me sobró de un día antes. Aquí tengo chilito en polvo, esto es opcional. También la salsa es opcional pero le da un sabor riquísimo. Miren, aquí tengo unos rábanos. Y le vas a poner poquito limón y aguacate. También puse en la mesa unas tostadas y puse también crema para que le pusieran crema y pollo. Y así es como queda este rico pozole ya preparado. Ahora vámonos con hoy viernes, el último día de la semana. Miren, aquí puse a cocer unas papas y le puse sal. Ya que estaban listas, miren como se sale el cuchillo. Quiere decir que ya están listas. Las saqué, las dejé enfriar un poco. Las pelé y luego las machuqué. Tiene que quedar como una masita. Estoy utilizando 6 papas medianas. Miren, aquí ya la tengo lista. Le voy a agregar sal. Y voy a empezar a aplastar, miren. Así es como debe de quedar. Ahora le vamos a poner algo de sabor riquísimo. Miren, le voy a poner crema. La que se le pone a los taquitos. La crema normal. Le voy a poner aquí unas 2 cucharadas. También le puedes agregar media crema. Que quedan deliciosas. O también le puedes agregar poquita mantequilla. O poquito queso. Miren, aquí ya las tortillas ya las calenté. Están tibias. Y le vamos a poner un poquito de la papa en la tortilla, miren. Y hay que meterle la tortilla medias para que no se le salga. Y hay que aplastar, miren. Esto como que la vamos a sellar. Y ahora las vamos a dorar en aceite. Miren, el aceite ya está caliente. Para que queden bien doraditas. Y las vamos a poner aquí a que se escurra el exceso de aceite que tenga. Miren, una servilleta. Y ya nada más simplemente las preparamos. A mí me sobró col de ayer. Entonces le voy a poner col rallado. Hay que aprovechar todo lo que tenemos en casa. Y le vamos a poner aquí nada más salsita. También le puedes agregar poquito de queso si quieres. Miren, estoy agregando un poquito también más de crema. Y ya están listas. Y hoy también preparé una sopita aguada. Y pues ya tenemos el menú de la semana bien fácil y bien rico. Pues yo te dejo con este menú. De verdad espero y te guste. Anímate a prepararlo. Y nos vemos hasta la próxima semana.